Los estudiantes del INEGAB estarán realizando pinturas de las casas más antiguas, esto como parte de la clase de estudios sociales y poder conocer más del entorno donde vive el estudiante y también para poder captar talentos en el arte. La verdad es que tenemos un pequeño evento el día 15 a partir de las 10 de la mañana en el Parque Central donde los alumnos van a dibujar lo que es la casa más antigua, el primer vecino que llegó al barrio, entonces se llama Dibujando la Casa Más Antigua de mi Cuadra. Más que todo es para alegrar un poquito lo que son los domingos artísticos de aquí de la ciudad de Quetzaltenango ya que Quetzaltenango cuenta que es la cuna de la cultura, este es el primer evento y después también primero vamos a dibujar lo que son los monumentos que hay a nuestro alrededor. Más que todo era para recordar digamos quienes fueron los primeros habitantes de la cuadra y cuál fue la primera casa que se hizo en ese sector, más que todo es para conocernos nosotros mismos en vecindad. Un promedio de 200 casas aproximadamente ya que el instituto cuenta con 6 segundos y 8 primeros o sea que primero a Dios vamos a tener capacidad para unos 200 a 300 alumnos dibujando lo que es las calles de mi barrio. Imágenes Moisés Cotón, reporta Roberto Rojas. Gracias. 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 Gracias.